¡Hola a todos por aquí! ¡Están muy bien! ¡Bienvenidos al capítulo número 43 de AININIA! Estamos acá en... ¿De dónde? La base lunar... Y sí, vamos a hacer esta misión que está por aquí... Que... Bueno, el último que hicimos fue puesto alfa, este es puesto beta, vamos a ver qué tal nos va... Cuéntanos, Sensei... Este búnker llega hasta la roca lunar y es oscuro, horripilante y está lleno de cosas puntiagudas... Tú primero... ¡Chupano! ¡Interesante! Bueno, dale, vamos allá entonces... ¡Pendiente ninja, cuidado con esos tipos! ¡Muéranselos! El red rojo es el más fuerte... No, mentira, ya vino uno negro... ¡Dos negros! ¡Demonios! A ver... Cuidado, que son tres... Toma, corriente... Toma, eso es, ya está el rojo... ¡Perfecto! ¿Queda este? ¡Toma! ¡Perfecto! Ahora sí... ¡Demasiado culo! Bueno, viene la parte en la que siempre... En la que siempre me quemo... No, ninja, lo siento... Pero adelantado... A ver, por aquí, eso es... Vamos... Eso... Concentración... Así, rápidamente... ¡Ey! ¡Ya! ¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¡No me quemé! ¡Cuidado con el bicho que lanza cohetes! Pero es un cohete... ¿Por qué? Te estaba diciendo cuidado... Bueno, no importa... ¡No! Pero... Ok, ninja, que mala puntería tienes... En serio, lo tenías al lado... Y no le diste... Bueno, ya está, ahora sí... Vamos a ver... Por aquí... Más moneditos... Por acá... ¿Qué consigo? No hay shurikens, ¿verdad? Creo que no... A ver... Por acá puedo romper esto... ¡Sí! Lo rompo todo... ¡Ah! ¡El perro! Cuidado con el perro que quita mucha vida... Ahí está... Por aquí... Continuamos... Con los shurikens... Unas cositas... Por acá tengo que derrotar a todos los enemigos... ¡Ah! Sí tengo shurikens y dardos... Interesante... Interesante... Toma... Toma... Cuidado... Bueno, aparecen los grises que mueren fácil... Pero milagro... Ok... ¡Oh! Apareció... ¡No! La bolita... Cuidado... ¡No! No le di... Bueno, muérete tú entonces... No... Cuidado con... A ver... Toma... Eso es... Toma... No se termina de morir... Toma... Ahora sí... Ahí va... ¡Oh no! El de rojo... Toma... Muere... Cuidado con... Uy... Toma... Muérete... Eso es... A ver... Que consigo por aquí... Shurikens... Y... Más tipos... Ya está... Perfecto... Consigo shurikens... Moneditas... Más moneditas... Y... Bueno... Ya esto lo solida... Vamos a ver... Que esto tiene su truquito... Veamos... Acá la cámara regularita... Perfecto... Vamos... Ninja... Concentración... Espero no equivocarme de botón... Porque siempre me equivoco de botón... No sé por qué... Siempre me pasa... A ver... Ya casi... El día aquí... Y... Ya está... Uy... Bueno... Eso fue extraño... Pero salió bien... Cuidado con este tipo que lanza cosas... Toma... Muere... En tu cara... Perfecto... En tu cara... Como dice Ninja... Otra vez esta parte... No... Por ahí... ¿Qué hay? No hay nada... ¿Verdad? Por un momento vi como un perro o algo así... Ni modo... Vamos Ninja... Concentración... Aquí... Uy... Susto... No... Vamos Ninja... Uy... Rápido... Bien... Aquí está el perro... Sabía que había visto un perro... Ok... Aquí está... El tortugo este... Ni modo... A ver... No sé si pueda... Ah... Si tengo un Ninja... Interesante... Acércate aquí Ninja... No... Ay... Ninja... Como dice Lucas... El Ultra Instinto... Toma... Toma mi Ultra Instinto... Y muérete... Bueno... Ya está... Se murió... Oh... Esta parte... No... Esta parte... Seguramente me voy a caer... Ven esas plataformas atrás... Tengo que subirme a ellas sin caer... Porque si no muero... Seguramente me voy a morir... Porque... A ver... Tu... Cuidado... No... Toma... Tu también... Muérete... Ok... Moneditas por a mi... Vamos... No... Pero por qué... Por qué fallas... Niña... Por qué... A ver... Cuidado con este... Toma... Toma... Muérete... Bueno... Perfecto... Ok... Bueno... Concentración aquí... Porque es que... Es que siento que me voy a morir... A ver... No te puedes caer... Ninja... Así que... Salta... Ninja... Uh... Que se me caigo... Pero no... A ver... Va este... Salta... Ninja... Uy... Uy... Pero es que siempre quedo en la esquina... Que se me caigo otra vez... A ver... Concentración aquí... ¡Ay no! Uff... Esto estuvo muy cerca... Vamos... Vamos bien... Ninja... Una más... Una más... Vamos... Una más... Y va que hay que estar... En el nivel que tal... Ahora... Ninja... Uh... Bien... Vamos... El colmo sería que me caiga aquí... Si... Lo logré... Corre... No... Estúpidos... Muérete... Toma... Muérete... También... Toma... Toma... Ya está... Perfecto... Ah... Vienen más... No... Por eso digo... Vienen más... Toma... 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 Uy... Demonios... Ya está... Murió este... Viene este... Perfecto... Ahora sí se cayó algo... ¿Verdad? Creo que por aquí sí... Ok... Bueno... Podemos continuar... Vamos... Ninja... Pasó muy bien... Por acá... Cuidado con... Con morirse... Por no estar penece de la vida... Ya perdí más de la mitad... Vamos... Por aquí... Por lo menos ya tenemos... El... Hay Ninja de nuevo... Veamos... ¡Ah! ¡El perro! Muere perro... Eso es... Por aquí... ¡Ay! Que me está lanzando algo... ¡Oh! ¡Demonios! Aquí me está lanzando cosas... Cuando ya está este... ¡Ah! ¡Muere! Ahora sí se cayó... Sí... Perfecto... Bueno... Podemos continuar otra vez... Estas cosas... Ahora sí hay un perro ahí... Adelante... Ya lo vi... Veamos... Muérete... 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 Que te mueras dije... Muérete... Ya está... Ok... Bueno... ¡Ay! ¡Susto! Estoy acá en el medio... Ahora sí... Vamos Ninja... Concentración aquí... Ahora sí... Salto uno... ¡Ay! ¡No! Me caigo... Me... Quemo... Me electrocuto... No sé... ¡Ay! Bueno... Ya está... No pasó nada... Aquí un checkpoint... Cuidado con el bicho este... ¡Ay! ¡Susto! A ver... Muéranse todos... Tú también... Perfecto... No hay más nadie... ¿Verdad? ¡Ay! Viene el bicho este... ¡Ay! ¡Ya está el grado! Perfecto... ¡Qué rápido! Vamos a ver... Ajá... Acércate aquí... ¡Ay! ¡Ninja! Yo soy Ninja... Vamos... Toma... ¡Ay! Muérete... Ya está... Rapidito con... ¡Ay! ¡Ay! Bueno... Ya está... Perfecto... Bueno... ¡Qué violencia! ¡Sí! ¡Moneditas! Bueno... ¡Y sí! ¡Conseguimos el grado! Muy bien Ninja... ¡Qué fuerte! ¡Perfecto! Bueno... Misión completada... Aquí... Obviamente no veo record... A ver... ¡Moneditas! Ya no hay más espadas... ¡Ajá! Tenemos un nuevo grado... ¡Excelente! Bueno chicos... Estaría todo por ahora... Ya en el próximo episodio... Vamos a continuar... Aquí en la base lunar... A ver qué otra misión... Hay por allí... Y nada... Antes... Pedirme... Quiero dar las gracias... A mis patrocinadores... Y recuerden... Que si alguno de ustedes... Quiere ser patrocinador del canal... Y salir en los créditos... De todos mis videos... Pueden apoyarme en Patreon... De dejar el link... En la descripción... Si te gustó... Este video... Si te comentas... Y no puedes comentar... De cualquier forma... Muchas gracias... Por verme... Y sin más nada que decir... Nos veremos la próxima vez... Por ahora me despido... Adiós... 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 Adiós...